¡Aquí no se saca el colegio! A ver, tú te vas a fricar un último, ¿no? Fíjese, a fricar un último Ahora, ahora, vamos a ir grabando No, solo saca el colegio No, solo saca el colegio No, solo saca mi colegio Ya, voy a ir grabando ¿Vale? ¡Vale! Yeah, pues solo saca la moto Por eso saca la cara Gracias. Gracias. Gracias.